Hoy te traigo algo absolutamente nuevo y diferente al canal, aquí a BaseAdvisor. Hoy vamos a hablar de darle cariño a los trastes, a pulir los trastes, dejarlos perfectamente limpios y brillantes. Para eso vamos a contar con un par de cajitas que me han traído la gente de Fret Laser. Y bien, quédate conmigo y vamos adelante. ¿Qué es el trastes? Aquí abajo te voy a dejar el enlace, hay tutoriales, está todo muy bien explicado la verdad. Así que bueno, ayer mismo compré por 20 euritos una guitarra que te voy a enseñar ahora mismo. Y fíjate, los trastes bastante mugrientos, bastante sucios, como oxidados. Así que bueno, esto va a ser perfecto para poner a prueba pues estas cositas. Por cierto, ya en su día me vi en la necesidad de pulir un poquito trastes. Me compré pues el kit de Music Nomad. Así que bueno, vamos a ver estos productos. Vamos a abrir primero las cajas, vamos a ver qué hay. Después le voy a quitar las cuerdas a la guitarra. Y bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Primera cajita. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Tenemos primero un bloque. Vamos, no se quedan cortos. Aquí hay un montón de lijas desde 7000 hasta 400. Como más bajo es el número, pues más rasca y más mugre vamos a sacar. Y ya estos del 7000 prácticamente son súper suaves y son ya para abrillantar evidentemente. ¿Con qué lo vamos a hacer? Esta gente se han inventado, fíjate, Fret Laser. Esta pieza que me imagino que estará impresa en 3D, ¿vale? Mete muy buena pinta y es para poderla coger cómodamente. Tenemos un par de gomas elásticas, pues bien paridas. Y el protector de diapasón, ultra fino. Esto es como una hoja. Esto es una maravilla. Fíjate, el de Music Nomad es un poco más tosco. Y ya en esta segunda caja tenemos cosas, fíjate, para pulir los bordes de los trastes. Esto es una esponjita. Tenemos otro bloque de pulimiento. Este ya es todo del 400. Vale, o sea, aquí tenemos para años y años y décadas. Y un par de cosas muy, muy bestias. Vamos. Esto te lo tiro en la cabeza. Y es que esto es un arma blanca prácticamente. Esto es brutal. Pesa un montón. Y yo no sé si has visto, yo qué sé, o tienes por casa, has comprado en Aliexpress un medidor. Pero fíjate el grosor que tiene esto. Madre de Dios. Súper bien hecho. Esto no es barato. ¿Vale? Todos estos productos valen un dinero, pero son prácticamente para toda la vida. Y los vas a utilizar muchas, muchas veces. Esto es una pasada. Vamos, la pieza esta es alucinante. Y esta pieza de plástico, si no estoy errado, es para comprobar el nivelado de los trastes. Y después, pues, con el 400, pues, podemos ir rebajando esos trastes que sobresalen un poquito. Yo en un instrumento de 2000 euros, quizá lo llevaría un luthier, pero para instrumentos así, más o menos, de estar por casa, lo que es el nivelado, por qué no, lo haría perfectamente con este material. Luego, el tema de abrillantar trastes, pues, evidentemente lo puedes hacer siempre con cualquier instrumento, porque no tiene ningún peligro. Vamos, siempre que tengas cuidado y utilices el protector de diapasón, no deberías tener ningún problema. Bueno, vamos para adelante. Voy a quitarle las cuerdas a la guitarra y nos ponemos ya a la faena. Bueno, pues, ya estamos aquí de nuevo con las cuerdas quitadas y vamos a hacer una primera comparativa, entre comillas. Voy a coger el sistema este de Music Nomad, que es con una especie de crema. Vamos a ver cómo funciona. Vale, esto tienes que poner, pues, un poquito en el trapo. Bien. Ya, un poquito aquí, ya está. Y vamos a probar en el último traste a ver cómo funciona el tema este. Se supone que es una crema, pues, que sirve para pulir. Y la microfibra esta, pues, también sirve para pulir, supuestamente. Vamos a ver. En lo que he rascado por ahora, vas a juzgar tú mismo. De momento no veo que funcione demasiado. Bien. Vamos a probar el Fret Laser. Vamos a empezar con el 400, que se supone que es el primero que se tiene que utilizar. Vale, empezamos primero quitando la mugre. Esto lo ponemos así. Una gomita para aguantar. Repito, esto no lo he hecho nunca. Pero, bueno, se supone que es algo que más o menos todos nosotros podemos hacer sin demasiada dificultad. Vamos a poner el protector de diapasón para no cargarnos nada. Y vamos a ver qué tal. Puedes ver la diferencia por la parte superior. ¿Vale? Se nota muchísimo. Evidentemente, los milagros no existen. Si esto, pues, deja el traste muchísimo mejor es porque es mucho más abrasivo, evidentemente, que esto. Esto quiere decir que tampoco te puedes alucinar y empezar a pulir trastes aquí a lo loco. Porque entonces te vas a acabar comiendo los trastes rápidamente. Ahora bien, si compras un bajo, una guitarra que te venga en estas condiciones, pues, evidentemente, se va a merecer, pues, un pulido como Dios manda. Bien, vamos a seguir con este 400, con esa primera pasada. Puedes ver que, bueno, por lo menos la parte superior de los trastes está ya bastante más limpia. Me va casi mejor sin la goma. Es más ágil para ir moviendo porque, evidentemente, como está tan sucio, pues, tengo que ir cambiando, tengo que ir moviendo la lija a cada momento. Estamos todavía con las lijas bastante gruesas, quitando realmente la mugre que hay incrustada en los trastes. Pasamos del 1500 al siguiente, 2400, cada vez más fino, cada vez ya puliendo más y abrillantando. Es importante reseñar que esta guitarra cuesta poco más de 60 euros nueva, o sea, que estamos ante una guitarra muy mala. No suena mal, por cierto, pero, evidentemente, los trastes son de una calidad ínfima. Pero, bueno, aún y así, pues, vamos a intentar y dejarlos lo más brillantes posible. Lo ideal es utilizar cinta carrocera, aunque esto está diseñado para poder utilizarlo sin protección alguna. Bueno, voy a proceder a limpiar un poco el diapasón para que se vea, pues, más negro, más limpio. En fin, hasta aquí el vídeo. No sé si ha sido un pelín caótico, esto era la primera vez que lo hacía, pero el resultado a mí me ha gustado muchísimo. Creo que son unos productos que son acordes al precio que tienen. También, repito, este kit, todas estas cositas que tenemos aquí, seguramente serán unos 70 euros, 80 euros, unos 70 euros quizá. Repito, esto con una guitarra de 4.000 euros no lo haría, la llevaría a un luthier. Y, en todo caso, pues, protegería perfectamente todo el diapasón para no dañar nada. Aquí realmente me daba igual si dañaba un pelín el diapasón, ¿vale? Era simplemente para enseñarte cómo han quedado los trastes, que sin ser perfecto, evidentemente, porque es que son trastes horribles y difícilmente pueden quedar con una tonalidad totalmente brillante, pero la diferencia es abismal, es noche y día. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente de Fred Laser. Supongo que se pronuncia así, porque es F-R-T-L-Z-R. Pelín raro, pero bueno, Fred Laser. Cosas muy bien hechas, hechas en Alemania. Se nota que esto no es... que no está hecho de cualquier manera. Son, bueno, una pequeña empresa que quiere hacer las cosas bien hechas. Y, en fin, que el precio que piden, pues, es el que piden. Pero, ya te digo, es una inversión, pues, para muchos años. Y, en fin, si quieres llevar al luthier una guitarra para hacerle este tratamiento, al final te va a costar más o menos como comprar este kit. Así que, no lo veo tan mala inversión. Te sirve para cualquier guitarra, cualquier bajo que te venga de segunda mano, que necesite una puesta a punto. Si tú tienes tus instrumentos, lo ideal es que los vayas cuidando, que los vayas mimando, limpiando, para no tener que utilizar, pues, las lijas estas del 400, que son muy agresivas. Las cosas como sean. Pero, bueno, para eso tienes, pues, todas las otras del mil y pico, ¿sabes? Del 8000, que esto, pues, ya realmente es simplemente para sacarle brillo a los trastes. Si fueran unos trastes buenos de calidad, evidentemente esto estaría brillando. Pero, bueno, para lo que son, está muy bien. Espero que haya sido útil, haya sido entretenido. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.